Vamos a platicar sobre basureros clandestinos precisamente y las sanciones que se pueden aplicar para quien recurra a estas horribles y sucias prácticas. Director, muy buenos días, un placer saludarlo. ¿Qué tal, Karina? Muy buenos días, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio por prestarme un poquito de su tiempo. Muchísimas gracias. Pues yo ya dije basureros clandestinos y ya empezaron a llegar miles de reportes por acá. Pero platíquenos qué se está haciendo particularmente, cuántos basureros clandestinos tenemos. Y sé que muchas toneladas de basura son las que no alcanzan ni el equipo humano ni, pues en este caso, de recolectores para levantar tanta basura, ¿no? Así es. Fíjate, Karina, como bien lo mencionas, es un problema tanto recurrente como grave el que tenemos en Hermosillo en el tema de los basureros clandestinos. Identificados tenemos más de 90. ¿Ha bajado entonces? ¿Ha bajado? Ha bajado un poco porque hemos platicado con algunos de los dueños de los predios abandonados, donde usualmente se usan basureros clandestinos, y nos han ayudado a prácticamente clausurarlo poniendo barra muy alta o algunos letreros, y sí ha funcionado un poco. Va lento el asunto, ¿por qué? Porque sentarse con cada una de las personas que son los dueños de los predios, ver si están en la disposición de poder ayudar y de aportar, pero pues lo estamos haciendo poco a poco, ¿no? Sin embargo, sigue siendo, y es un problema bastante grave que tenemos aquí en Hermosillo. Yo estoy viendo algunos casos que son con particulares. Por ejemplo, acá me llega uno que es un señor que es un carrocero y adentro tiene basura, pero afuera también, que está en qué colonia, déjeme checar por acá, que nos llegó desde hace días y nos reiteraron ahorita, ya lo mandé. La colonia Ernesto, profesor Ernesto López Ríos Guasquina con California, número 5, colonia San Juan, pegado al Parque Madero, pues es una carrocería con muchísima basura. De estos basureros clandestinos, de los 90 que tenemos, ¿cuántos tienen o están en terrenos que sí tienen dueño, que sí pueden ser sancionados, se tiene estimado ya? Mira, este, ¿dónde normalmente encontramos los basureros clandestinos? Mira, son en casas abandonadas, lotes baldíos y en canales. Sí. Más que nada son esos, digamos el 80% estoy hablando de que son, de que son, este, terrenos que tienen algún dueño. O sea, la mayoría. La mayoría. La mayoría. El otro 20% son algunos terrenos pegados a los cerros o algo que no tienen dueño, lo que pasa es que esos son muy grandes en extensión. Son los más grandes, pero son los más pocos en número. Entonces, este, nosotros, este, ¿qué es lo que hacemos? Porque primero que nada tenemos que identificar el basurero, ya sabes, con una denuncia ciudadana, como la que tú estás comentando ahorita, Karina, o nuestros mismos inspectores que identifiquen dónde está el basurero clandestino. Es por eso la importancia de la denuncia ciudadana. Obviamente la demanda ahorita de denuncias de basureros clandestinos, pues sí, es cierto, sobrepasa el número de personas que tenemos encargadas para hacer la inspección. ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos inspectores hay, por ejemplo? Tenemos 10 inspectores para todo Hermosillo. ¿10 inspectores? Sí, 10 inspectores para todo Hermosillo, y ahorita que están en condiciones de que los vehículos, cuando entramos, la mayoría estaban en el taller, o muchos inclusive no sirven, y estamos en proceso de terminar de arreglar los vehículos para que se puedan trasladar los inspectores. Y no nomás los inspectores, no, sino todo el personal que tiene que ver con servicios públicos y el ayuntamiento. Tenemos un déficit de vehículos porque nos entregaron muchísimos en el taller, tanto el tema de recolectores de basura como en vehículos para trasladar personal. Pero aquí la realidad es que, bueno, lo que no se hizo en el pasado ya no importa. A partir de hoy, ¿qué se va a hacer? Estamos tocando este tema porque creo yo que se va a poner más énfasis, o van a ser más fuertes con el tema de las sanciones, o no. Ajá. Mira, vamos a hacer dos cosas. Primero, la que ya anunció el presidente de la Policía Ambiental, o la Policía Verde, eso nos va a permitir tener no solo más número de inspectores por toda la ciudad, sino que más herramientas y vehículos que se van a adquirir para poder llevar a cabo esta labor. Estamos hablando de entre 15 y 20 vehículos que vamos a traer por la ciudad, inspeccionando todo este tipo de terrenos y cualquier otra falta al reglamento de servicios públicos. ¿Y el segundo punto, además de la Policía Ambiental? El segundo punto, efectivamente, es unas sanciones más severas a los que infraccionen cualquier tipo de reglamento. ¿Qué tan más severas? Ahorita lo estamos viendo todavía con ingresos, con la subsecretaría de ingresos aquí del municipio para hacer los cobros y los ajustes necesarios. ¿Cuáles son las multas actuales, por ejemplo? Te platico. La multa actual puede ir desde 1 hasta 150 humas. ¿Qué significa eso? 1 humo está como entre 89 y 90 pesos. Estamos hablando de 90 pesos hasta 13.400 pesos. ¿Qué es lo que multamos normalmente de servicios públicos? Pues cuando arrojan o dejan residuos en cualquier tipo de vía pública, terrenos baldíos, construcciones, etcétera, etcétera, en ríos. Tenemos, digamos, el que contamina, ¿no? El que va y tira la basura, si se le agarra en el momento, son acreditados a alguna sanción. A las casas abandonadas y lotes baldíos sucios también se acreditan una sanción en caso de que ahí se esté depositando, digamos, la basura. Y es el proceso que estamos haciendo ahorita, prácticamente citando a cada una de las personas que son dueños de estos lotes baldíos o estos predios para ver con ellos de qué manera podemos evitar que esté pasando eso. Porque luego llegan y, si es cierto, también algunos dueños dicen, oye, yo le pongo un cerco, pero me lo roban. A cada semana, antes, estamos viendo con seguridad pública a ver qué vamos a hacer para que no estén robando los cercos que están poniendo los periodos, porque también los entiendo. Oye, estoy poniendo el cerco cada mes. Imagínate la inversión que estoy teniendo para poder tenerlo cercado, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, a ver, por acá nos... Bueno, de estos 90... Ahorita, ¿cuántas sanciones se han aplicado desde que entró este actual gobierno, por ejemplo? De estos 90, ¿cuántos han sido sancionados al gobierno? Mira, la semana pasada notificamos alrededor de 77. 77 predios en notificación. Estamos en proceso. ¿Cuál es el proceso? Se identifica los sancioneros, luego se notifica, luego hay un plazo de uno hasta 30 días... ¿Para que limpien? Para que se realice la limpieza. En caso de que no se realice la limpieza, el ayuntamiento entra, hace la limpieza y se levanta la sanción. Se le cobra la limpieza por metro cuadrado de superficie y por metro cúbico de basura retirada. Y aparte la sanción que te comenté, que va entre uno hasta 150 humas. O sea, pudiera hacernos más de 20 mil pesos. Exactamente. 20 mil pesos pudiera duplicarse, pues. Y si es recurrente, puede ser hasta 300 humas. Si ya es la tercera vez, por ejemplo, que vamos a multar a la gente, ya puede ser hasta 300 humas. O sea, estamos hablando de 25 mil pesos más o menos. De pura sanción, más lo que cueste la levantada de la basura. Pues yo creo que mano dura, ¿eh? Mano dura contra los cochinones. Por acá nos dicen, ¿por qué permiten que a metalera dejen entrar toneladas de basuras diarias? Los invasores de la presa están haciendo negocio. Hay inspectores, piden mochis, mando fotos a servicios públicos y que no se hace nada. También calle Renacimiento Boulevard Cimarron y un terreno enfrente de la ciudad de los niños y en el Boulevard Picacho, donde hay terreno grande. Y a diario amanece basura, escombro en gala residencial. También por acá, Karina. Enseguida de mi casa hay un basurero en El Pato y afuera y están invadiendo el solar. Te agradecería mi ayuda en la Colonia López Portillo, en San Felipe, entre el Boulevard Las Torres y Yañez. Seguramente el área de monitoreo está haciendo lo propio. Y bueno, Sergio, nos quedan descasos minutos ya para despedirnos. Pero yo quisiera que entonces nos des algún teléfono, porque va a ser más fuerte el trabajo intenso con estos basureros clandestinos, para que la gente, por favor, denuncie, fotografías, dirección completa y lo que resulte. Mire, primero yo le recomendaría que marquen el 072, Atención Ciudadana, ahí tomarán la queja y no la pasará a nosotros. Y también tenemos un teléfono de proximidad donde pueden mandar un WhatsApp, que es el 6622-99-9103. Ese es específicamente para el tema de basureros clandestinos, ¿no? Lo repito. 999-9103. 99-9103 es proximidad, ¿verdad? Es de proximidad para el tema de basureros clandestinos, ¿no? Muy bien. Sergio, pues vamos a ver. En tanto, entonces me quedo con el tema de que no hay como una multa ya concreta como tal, no se ha hecho, sino que se hicieron estos 77 requerimientos o notificaciones, más bien. Así es. Lo que queda de este mes es donde ya se están venciendo los plazos de las notificaciones que hemos hecho a lo largo de que llegamos y tomamos posición. Entonces yo creo que al final de este mes ya estaremos haciendo las primeras voltas. Que si a dónde tiran las ramas de un árbol, porque la gente no se las lleva el recolector de basura, ¿ya tenemos alguna ubicación, Sergio? Ah, bueno, qué bueno que me preguntas. Mira, pueden hacerlo directamente en el centro de transferencia que está en Lázaro Cárdenas y Quiroga, o ir al relleno sanitario. Sin embargo, ya estamos a punto de sacar... No, hombre, está bien lejos el relleno, no ves la gente hasta allá. Está bastante. Te las van a tirar ahí donde sea. No, no, es por eso que nosotros vamos a hacer, y ya tenemos una estrategia de tener varios centros de recolección o centros de acopio de residuos urbanos, lo haremos... Había antes unos contenedores, ¿no? Sí, 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 claro. Hace algunos años unos contenedores, sin embargo, los contenedores, en cuanto los pones, se convierten en basurados clandestinos porque se llenan, a veces porque muchos comercios van y tiran la basura, que esa es la realidad y hay que decirlo, el 90% de la basura que está en los basurados clandestinos o en los contenedores que no se han limpiado es de los comercios. ¿Duro contra los comercios también? Los comercios deben de tener una recolección de basura privada, contratada por ley. Muy bien. Entonces, esa es la realidad y es lo que estamos atacando y también estamos yendo con los comercios a avisarles y decirles cómo deben de ser y si no, van a ser atreedores también a las multas. Pero sí es cierto, tenemos que atacar esa demanda y estamos a punto de lanzar un programa, estamos terminando de definirlo para hacerlo bien, pues no nomás hacerlo inmediatamente y luego que se convierta en un problema. Muy bien. Vamos a estar atentos con este tema donde va a haber puntos para que la gente pueda llevar este tipo de basura. Muchísimas gracias, Sergio. Buen día. A ti por el espacio. Saludos. Gracias, Sergio Pavlovich, director de servicios públicos municipales.